Shanik enfrenta a Mariana tras bromas sobre su hijo Estabas ahí Raza, pásenle que no mordemos Bueno, a menos que quieras No se crean mi gente bonita Vamos de lleno con el chismecito Que es un tema un tanto delicado Pues Shanik confrontó a Mariana por la broma que se hizo dentro de la casa de los famosos Sobre su difunto hijo Como se han dado cuenta, la salida de Mariana ha generado mucho contenido en las redes sociales Y todo por la polémica que fue su participación dentro de la casa Ya que protagonizó varias situaciones que dieron mucho de qué hablar con varios de sus compañeros Para su mala suerte, dichas polémicas no la dejaron bien parada Al contrario, se ganó varios antifans que quedaron decepcionados de sus actitudes Y hasta sus compañeros han quedado un tanto decepcionados Una de ellas fue Shanik Berman Quien tras su salida ha acudido a diferentes galas Y ahora ha decidido enfrentar a Mariana Echeverría por su situación Que ocurrió dentro de la casa Una supuesta broma que para muchos fue un comentario bajo por parte de los participantes Vamos al inicio de todo el chismecito Porque el reencuentro entre Shanik y Mariana Empezó de manera amistosa Todo bien chévere Pero de pronto Se convirtió en el reclamo por parte de la periodista hacia la conductora ¿Se acuerdan cuál fue ese comentario? Que según ellos fue una broma Shanik Berman fue testigo del comentario que hizo Adrián Marcelo y los habitantes del Cuarto Tierra Sobre el hijo de la periodista en la casa de los famosos Fue casi a la salida de Shanik cuando Adrián hizo el comentario Recordemos que el mismo Adrián le había preguntado a Shanik sobre la historia de su hijo Al inicio del reality De ahí que muchos tomaran sus palabras como una burla para una situación triste De la vida personal de la periodista Marcelo comentó que en una conversación privada Shanik prometió que no lo nominaría Y se lo juró por su hijo que había perdido hace tiempo Aquí es donde se pone interesante el asunto Pues Adrián agregó que él no tenía un hijo Y todos sus compañeros se rieron Incluida la misma Mariana El momento fue así Le hice un pet Le dije Aquí planeo mi línea y a mí ya no me vuelvas a preguntar qué haces Y ya cuando nos quedamos solos me dijo Te juro por mi hijo que no te voy a nominar Y le hice el mismo pacto Pero lo chido es que yo no tengo un hijo Fue lo que dijo Adrián Marcelo desatando las risas de todos los integrantes del Cuarto Tierra Y pues ya con ese contexto regresemos al reclamo de Shanik hacia Mariana Fue durante la transmisión con Pablo Chagra cuando él le pidió a Shanik que le contara lo que dijo el influencer Pues mencionó que todavía no había tocado las de Adrián Marcelo Shanik relató que Adrián hizo una broma insensible sobre su hijo Ante la revelación hizo que la expresión de Mariana fuera una de seriedad Sí señora, pero que no te debe de afectar de una persona así Tú sabes lo que tienes, lo que vales Y de quién agarrar las opiniones Y de quién tomar algo bueno Fue lo que dijo la conductora ante la confrontación de Shanik Pero la periodista insistió y le dijo que estaba presente Y fue de las que se llegó a reír por el comentario A Mariana le incomodó tal confrontación Pero trató de explicarse Es que no comparto su punto de vista Y creo que me fui O no sé si me quedé Pero había muchas cosas que no compartía de él Era de mi cuarto y no lo escogí Me tocó esa situación y fui leal y me aguanté allí ¿Crees que hizo bien confrontarla? ¿Qué piensas de la respuesta de Mariana? Te leemos en los comentarios No olvides seguirnos en las redes de La Mejor Para machismesitos Aquí no más